Lucía Mesa Guzmán, segundo informe de actividades legislativas. En septiembre del 2012, comenzó una nueva etapa en la vida política y social de Morelos y Cuautla, municipio con historia que no podía estar fuera de esta serie de acciones que son parte de la transformación de nuestro país. Es por eso que después de 24 meses de gestión legislativa, presentamos a todos ustedes este compilado de las propuestas, iniciativas de ley, reformas, gestiones sociales y trabajo político que la diputada Lucía Mesa ha desarrollado en la 52ª Legislatura del Estado de Morelos. Conjunto de tareas que siempre están orientadas en el beneficio colectivo de los cuautlenses y del pueblo de Morelos. Trabajo Político Coordinación del Grupo Parlamentario del PRD 2013-2014 Desde el 1 de septiembre del 2013, la diputada Lucy Mesa fue designada Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD. En temas trascendentales para el país, en diciembre del 2013, los diputados del PRD se pronunciaron en contra de la reforma energética, convencidos de que lo aprobado por el Congreso Federal es una medida que privatizará el sector energético de nuestro país. Lo más importante de este trabajo político es y ha sido el coadyuvar en la gobernabilidad del Estado. En 2012, cuando los ciudadanos de nuestro Estado votaron por nuestra propuesta política, no sólo depositaron la confianza en el gobernador que resultó electo, sino en todos y cada uno de nosotros, quien desde distintas ofertas políticas, ya sea de la vida directa o plurinominal, nos ganamos un lugar para representar los intereses de la ciudadanía. En el Estado de Morelos, las diputadas y los diputados no sólo representamos un voto, una gestión, un partido, una corriente de opinión, un apoyo. No, compañeras y compañeros, representamos, y hay que decirlo con todas sus letras, la esperanza de los ciudadanos de Morelos que buscan voz para temperar los abusos de poder, para reorientar políticas públicas equívocas, para hacer un auténtico contrapeso a los excesos y desviaciones. Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos Los diputados representan la esperanza de los ciudadanos de Morelos. Fue la parte medular del mensaje que Lucía Mesa pronunció al encabezar el 1 de septiembre de este 2014 la sesión solemne de apertura del periodo ordinario de sesiones como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. En ese acto hizo un llamado a formar bloque político a favor de los morelenses sin distingo de partidos. Entre las muchas acciones emprendidas en poco menos de tres meses de gestión al frente de la Mesa Directiva del Congreso, Lucía Mesa garantizó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, que su autonomía financiera, que establecida en la Constitución, será respetada, con lo que dio certeza presupuestal a la máxima Casa de Estudios, esto en la construcción del presupuesto para el año 2015. La beca salario será ley en Morelos. Así lo expuso la diputada Lucía Mesa, ante la comunidad académica y estudiantil del Cebetis número 76 de Cuautla, al participar en el evento de aniversario de la institución, con lo que la presidenta del Congreso reprendó que el apoyo a la educación debe ser un plan permanente y no solo un ave de paso. Aprobamos y apoyamos presupuestos para la beca salaria, que hoy es una realidad en nuestro Estado de Morelos. Trabajo Legislativo Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación Desde el inicio de la 52 legislatura, la diputada Lucy Mesa es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, oficina desde donde se trabaja intensamente para abatir el rezago legislativo. Al mes de noviembre del 2014, se ha logrado reducir en más del 40% los expedientes que están pendientes de dictaminar. Durante el primer año de ejercicio de la legislatura, la Comisión de Puntos recibió un total de 343 turnos, de los cuales se dictaminaron 207 expedientes. No obstante, para el periodo ordinario de sesiones, que comenzó en el mes de septiembre del 2013, se turnaron 483 productos legislativos y se consiguió un total de 119 dictámenes aprobados y 47 dictámenes elaborados pendientes por aprobar. Estas son algunas de las iniciativas y reformas más trascendentes que se han dictaminado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Armonización de la Reforma Educativa Reformas constitucionales y leyes secundarias que dan vida a la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos y la nueva Comisión Estatal de Seguridad, SES. Reforma política para un nuevo Código Electoral en Morelos, mismo que crea el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos, lo que garantiza certeza en el proceso electoral del 2015. Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos. Iniciativa por la que se adicionan dos párrafos del artículo 58 del Código Penal para el Estado de Morelos para agravar la penalidad en delitos cometidos contra periodistas en el ejercicio de su profesión. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública Se presentaron iniciativas que fueron aprobadas en beneficio de los municipios de Morelos, tales como la modificación de la Ley de Hacienda Municipal que legaliza el cobro de impuestos sobre bienes inmuebles, ISAVI, lo que evitará una afectación a las arcas municipales que representan de 10 a 15 millones de pesos al año. Se propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto del Estado de Morelos para permitir a municipios presentar un programa de pago ante la autoridad que demande el cumplimiento de los laudos, pero sin afectar la operación de programas prioritarios. Fue aprobada una iniciativa de reforma a las leyes de ingresos de diversos municipios para conceder una prórroga indefinida en la aplicación de fórmulas para el cobro del impuesto por derecho de alumbrado público, DAP, con lo que se evitó lastimar la economía de los ciudadanos morelenses. Comisión de Participación Ciudadana Como vocal de la Comisión de Participación Ciudadana, la diputada Lucy Mesa consiguió convencer a diversos sectores sociales de la necesidad de trabajar en forma conjunta en una armonización de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos para dar plena viabilidad jurídica a figuras de coordinación social como la consulta popular. De ahí que con organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, asociaciones de profesionistas, se instaló formalmente la Mesa de Análisis de Armonización de la Ley de Participación Ciudadana. Trabajo de Gestión Social Electrificación en colonias marginadas del municipio de Cuautla Este trabajo de gestión ante la Comisión Federal de Electricidad, CFE, emprendido en el 2012, ahora rinde frutos en beneficio de más de 500 familias que habitan en colonias consideradas de alta y muy alta marginación y pobreza. Con tu apoyo, se logró gestionar la electrificación de las calles Ciprés, Liberación, Unidad e Independencia de la colonia Nicolás Tapia, donde 160 familias hoy tienen alumbrado público con una inversión de 3.411.465 pesos. De la misma forma, en las calles Azucenas, Jacarandas, Amapolas y Paraíso de la colonia Villa de las Flores, se logró bajar un recurso de 781.748 pesos para la colocación de 18 postes, 3 transformadores y 14 luminarias. Entre finales del 2013 y principios de este año 2014, conseguimos que se realizara la electrificación en las calles Toccipili, Ampliación Sauce y Niños Héroes de la colonia Campo de Enmedio. Posteriormente, en octubre del 2014, en la calle Camino a la Loma de la colonia Peñaflores, se dio inicio a la colocación de 12 postes, 2 transformadores y 10 luminarias, con una inversión de 792.924 pesos. Igualmente ocurrió en la calle 13 de Septiembre de la colonia Tierra Larga, lugar de muy difícil acceso, sin pavimentación y carente de algunos servicios básicos, donde se invertirán 1.251.300 pesos para la instalación de 20 postes, 3 transformadores y 19 luminarias. En su conjunto, estas acciones representan un total de 7.5 millones de pesos, lo que confirma que en el Congreso no solo se hacen leyes, sino también una parte fundamental del trabajo legislativo es la gestoría social. Apoyos para una vivienda digna Gracias a los enlaces que desde el Congreso del Estado se han logrado establecer con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, se logró bajar recursos de programas para la construcción de vivienda digna para apoyar a familias no solo del municipio de Coautla, sino de todo el Estado de Morelos, quienes lograron obtener material de construcción de primera calidad para el mejoramiento de las condiciones físicas de sus viviendas, tales como pisos firmes, techos de concreto, instalación de tinacos y plomería, material de conexión a la red de agua potable y drenaje. Bueno, que son paquetes de vivienda o acciones de vivienda que nosotros le pedimos amablemente a la diputada Lucía Mesa para que nos ayudara a lograrlos. Ya gracias a la petición que se le hizo fue que ya estamos beneficiados, ya nos comenzaron a traer los materiales de esas acciones de vivienda. Sí, muchas gracias a la diputada Lucía Mesa. Muchos políticos vienen, prometen y no nos ayudan, no nos apoyan en nada. La diputada sí ha hecho algo, sí está trabajando, sí nos está apoyando. Han sido dos años de intenso trabajo, esfuerzo y pasión. Tiempo que se ha traducido en logros tangibles y cuantificables, pero sobre todo en acciones contundentes en beneficio de la gente que con su confianza nos colocó donde estamos con un solo objetivo, servir a Cuautla y servir a Morelos. Por eso es que hago entrega de este segundo informe a toda la gente que camina conmigo todos los días, en el Congreso, en la Casa de Gestión, en la calle y cualquier espacio donde esta representación social pueda llegar, no solo de manera a cumplir una obligación marcada en la Constitución, sino como un verdadero acto de rendición de cuentas que sirva a los ciudadanos de referencia y validación de la política como el fin más noble de la actividad humana. A ti, muchas gracias. A ti te digo que con firmeza y valor, hoy lo hicimos posible.